¡Oh, lejanas memorias de la tierra lejana, olorosas a hierbas frescas por la mañana! ¡Hola! Saluda. ¡Hola, hola! Ya has saludado, sin que te dieran cuenta. Mira, hoy te quiero contar una cosa. Ahora, una cosa de uno de mi pueblo. Es que él estuvo en mi pueblo, ha estado en varias ocasiones y conoce la atmósfera surrealista de Torredón Jimeno. Había un señor allí en Torredón Jimeno que se encargaba de los billares y tal, quería ser actor, quería ser actor. El hombre quería instruirse y de pequeño los chicos, los chavales, le enseñábamos materias. Un amigo mío le enseñaba matemáticas, yo geografía. Una vez, estaba yo enseñándole las capitales del mundo, dijo, Helsinki, Helsinki es la capital de Islandia, ¿no? Finlandia. De Finlandia, ¿no? Sí. Finlandia, es Finlandia. El Sinki. Y era muy de Torredón Jimeno y le dije, Helsinki se quedó... Dice, Helsinki. No te voy a decir lo que dijo. ¿El Sinki? ¿Lo sabes? El Sinki, o sea, el nombre le... Bueno, este era Manco, era Manco, tenía un problema en el brazo izquierdo. Bueno, tenía un problema, era Manco, era Manco, tenía que era Manco. Y le decíamos, tú no te desanimes como Cervantes. Cervantes era Manco y era la gloria de las letras, Cervantes y tal. Y se vino a Madrid a ser actor y a los años yo me encontré con uno de sus hijos, que ya era mayor. Le dije, hombre, tu padre, dice, trabaja en el retiro. Digo, ¿y qué hace? Dice, vende globos en el retiro. Y le digo, ¿cómo le va? Dice, mal. Como es Manco, cada vez que vende un globo se le escapan tres. Este, pobrecito. Digo, pues que deje eso, hombre, que deje eso. Y dice, no, cada vez que le decimos eso. Y él dice, dejar el teatro, no. Dejar el teatro, no. Bueno, yo le quiero dedicar a este hombre, que es el producto de la fantasía de nuestra infancia, porque él es un personaje ahora en nuestra memoria, como de leyenda. Este poema de Quevedo, que habla de la luz, del amor, porque, bueno, es que no puede durar mucho el vídeo. Me han dicho que dure poco. San Francisco de Asís, cenando con Santa Clara o comiendo, de repente, se incendió la iglesia. Cuando ellos estaban allí y tal, los dos santos, San Francisco y Santa Clara, se incendió la iglesia. Si todos los campesinos fueron a la iglesia a ver, a apagar el fuego. Y no había fuego, no había fuego. Era la luz de Dios, que parecían llamas vistas desde lejos, ¿no? Ese fuego, ese fuego es el de los místicos y el de los grandes poetas del siglo de oro, del que hablamos en nuestra obra, dos tablas y una pasión. De Quevedo, de cerrar, cerrar podrá mis ojos la postrera, sombra que me llevare el blanco día, y podrá desatar esta alma mía. Ora a su afán ansioso lisonjera, Mas no desotra parte en la ribera, Dejará la memoria donde ardía, Nadar sabe mi llama, La agua fría, Y perder el respeto a ley severa, Alma a quien todo un Dios prisión ha sido, Venas que humor a tanto fuego han dado, Médulas que han gloriosamente ardido, Su cuerpo dejará, No su cuidado, Serán ceniza, Mas tendrán sentido, Polvo serán, Mas polvo enamorado, Esa es la luz que incendió la iglesia. ¡Chao, chicos!